Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Camila Ángel Pinto, soy médica de laboratorios Biopaz. A propósito de la conmemoración del Día de las Enfermedades Huérfanas, que es el próximo martes, el 28 de febrero, les doy la bienvenida al webinar Síndrome de Alayel y Deficiencia de ADA, dos enfermedades huérfanas con tratamiento en Latinoamérica, Colombia, Argentina y Chile. Para hablar de estas patologías tenemos a la doctora Natalia Vélez, líder del servicio de inmunología clínica y alergia pediátrica del Hospital de la Misericordia en Bogotá, Colombia, y a la doctora Michelle Higuera, gastroenteróloga y hepatóloga pediatra, mágister en educación y docente de la Universidad Nacional de Colombia. Tendremos dos segmentos de la charla, si se generan dudas pueden dejarlas en la zona de preguntas y las responderemos al final. Sin más demora le doy la palabra a la doctora Natalia. Bueno a todos, muchísimas gracias por la invitación, qué rico que estén aquí un miércoles en la noche aprendiendo de enfermedades huérfanas con nosotras. Entonces el día de hoy yo les voy a hablar de inmunodeficiencia combinada severa, me confirman que todos ven mi pantalla. Sí, perfecto. Entonces el día de hoy vamos a hablar de inmunodeficiencia combinada severa que también lo conocemos como SKID. Primero vamos a hacer como unas generalidades de qué es el SKID, cómo se diagnostica, cómo se trata y después la idea es hacer algunas consideraciones particulares sobre la inmunodeficiencia combinada severa. Entonces antes que nada les quiero contar mi conflicto de interés, por supuesto que recibimos honorarios por esta charla, sin embargo todo lo que les voy a contar acá hace parte de mi experiencia tratando pacientes con inmunodeficiencia combinada severa y también por supuesto hace parte de la evidencia científica y de la revisión de la literatura. Entonces esto era lo que les decía, este va a ser como el orden de la charla y ya para empezar lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una inmunodeficiencia combinada severa. En el resto de la charla le vamos a decir SKID, que es como la sigla que se usa a nivel mundial por las siglas en inglés de la enfermedad y es una enfermedad que es muy heterogénea, que es un desorden genético, es decir que siempre que tenemos un paciente con SKID vamos a encontrar una causa monogénica que se va a caracterizar por una alteración profunda en el desarrollo y en la función de quién, de los limpocitos T. Nuestra célula clave en esta enfermedad va a ser el limpocito T, que ustedes recuerden es la célula que va a coordinar el sistema inmunológico adaptativo. El limpocito T no solo tiene su función celular, sino que él es el que le dice al linfocito B qué debe hacer, le dice mira, este es un antígeno, vas a hacer estas inmunoglobulinas, con este antígeno vas a hacer IgA, IgM. Esto quiere decir que si el linfocito T no está presente o funciona mal, el linfocito B no va a saber qué hacer y esto hace que sea una inmunodeficiencia combinada. Y el SKID pues es para nosotros los inmunólogos una verdadera urgencia inmunológica. Creo que el resto de enfermedades nos dan más tiempo para diagnosticarlo y para tratarlo, pero los niños con SKID si no tienen un diagnóstico oportuno van a fallecer inevitablemente antes del año de vida. Como les contaba, el SKID es una enfermedad genética, en este momento se han descrito alrededor de 18 genes que están implicados en el desarrollo de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que sucede pues en esta patología? Lo que tenemos es que el linfocito T y B, en este caso vamos a hablar del T, que es el que más nos importa, en su desarrollo va a ir pasando periodos de maduración. Cuando va madurando el linfocito T, él tiene que pasar unos checkpoints para poder pasar al siguiente estadio. Si sucede algo que no permita que el linfocito T cumpla como todos los requisitos para pasar al siguiente paso, va a sufrir apoptosis y pues no lo vamos a encontrar ni en médula ni en sangre periférica. Entonces en esta imagen que me encanta porque es súper, o sea, explica súper claro lo que sucede, lo que tenemos aquí a un lado va a ser nuestra célula madre hematopoyética y lo que vamos a tener después va a ser nuestro precursor pues de células tanto linfoides como mieloides. Si nosotros tenemos un defecto en algún gen que sea crítico en el paso del precursor hematopoyético hacia el precursor linfoide o mieloide, pues vamos a tener que se va a morir esta célula K y no va a producir nuevas pues células posteriores. Y esto va a llevar a que los pacientes no tengan linfocitos T, no tengan linfocitos N y K, no tengan linfocitos B, pero además de eso los pacientes, como también compromete el precursor mieloide, no van a tener neutrófilos, plaquetas o glóbulos rojos. Estos son los pacientes que van a llegar a la unidad neonatal con una plasia medular severa congénita, con muy alto requerimiento transfusional porque no producen ni plaquetas ni glóbulos rojos y que se van a infectar desde el principio. Después de este precursor, lo que vamos a tener es nuestro precursor linfoide. Cuando tenemos un defecto en este precursor, pues lo que vamos a tener es un paciente que sí tiene células mieloides, como ustedes pueden ver en la diapositiva, pero que va a tener un compromiso muy importante de los linfocitos B, de los T y de los NK. Ahora, en este punto crítico, los genes que pueden estar implicados son adenosine de aminasa, que es de lo que vamos a hablar más adelante, y un gen que se llama PNP. Después de esto, tenemos, por ejemplo, defectos en los genes que tienen que ver con la composición del TCR, que es el receptor del linfocito T, y en este caso vean que los pacientes no van a tener linfocitos T ni NK, pero los B van a estar presentes, aunque no van a ser funcionales, por lo que les explicaba ahorita sobre el linfocito T, que es el que le dice al B que es lo que debe hacer. Y más adelante, pues podemos tener otros defectos, y lo que quiero que ustedes vean es que siempre vamos a tener un compromiso del linfocito T, y el compromiso cuantitativo o el número de los linfocitos B y de los NK va a ser variable. Sobre la epidemiología del esquí, entonces, el primer caso se describió en 1950. Antes del 68, todos los niños se morían, porque no había disponibilidad de trasplante de precursores hematopoyéticos, y el primer defecto que se describió en la inmunodeficiencia severa combinada fue la deficiencia de A. Hacia el 68, había una persona que estaba trabajando en buscar donantes compatibles para niños con esquí, y se dio cuenta que algunos de sus pacientes no expresaban o no tenían cantidades de adenosin de aminasa, y ahí fue cuando fueron a buscar la etiología genética específica. Desde el inicio del tausagenio natal, pues hemos, o sabemos, que su incidencia es mayor de la que se creía con anterioridad, y es alrededor de 1 por 58 mil recién nacidos vivos. En Colombia, en 2020, nacieron alrededor de 620 mil pacientes, pues niños, y esto quiere decir que en Colombia cada año debemos tener alrededor de 11 niños con esquí. El año pasado, a OMI nos llegaron dos niños con inmunodeficiencia severa combinada, supimos de uno en el hospital militar y otro en Bucaramanga que nunca llegaron, pues a OMI, esto quiere decir que tenemos siete niños con esquí que se perdieron y fallecieron en algún, pues otro lugar del país. La mayor sobrevida va a ser, por supuesto, en los niños que tienen historia familiar, entonces, si una familia ya perdió un niño por una inmunodeficiencia combinada, cuando tienen un nuevo bebé, van a buscar de forma más temprana saber si tiene o no tiene esta enfermedad, sin embargo, menos del 20% de los pacientes con esquí van a tener historia familiar. Sobre ya la definición como pura y dura del esquí, lo que tenemos es que estos pacientes van a tener menos de 300 linfocitos CD3. Si ustedes recuerdan, los linfocitos T van a tener unos marcadores específicos que van a ser CD3, CD4 y CD8, y el CD3 es el común para CD4 y CD8. Entonces, en estos pacientes, cuando tomamos una citometría de flujo, vamos a ver que tienen menos de 300 serines. La otra opción, que es el diagnóstico funcional, es hacer una prueba que se llama linfoproliferación, que esa es un poquito más difícil de hacer acá en Colombia, porque en el momento solo la procesan en Medellín, en el grupo de inmunodeficiencias de la Universidad de Antioquia, y en esa prueba lo que hacemos es que le ponemos a los linfocitos un estímulo que sabemos que nos van a hacer proliferar. Estos linfocitos de nuestro paciente con esquí, pues no van a linfoproliferar cuando están con un estímulo conocido, y esto lo van a reportar como menos del 10%, lo cual también es diagnóstico. Y la otra característica que pueden tener estos pacientes es que, como ustedes bien saben, en el último trimestre y durante el trabajo de parto puede haber paso de sangre de la mamá hacia el feto y del feto hacia la mamá. En algunas ocasiones la sangre de la mamá pasa al bebé, y si el bebé no tiene defensas que eliminen los linfocitos maternos, esos linfocitos de la mamá van a proliferar en el recién nacido y van a causar un cuadro clínico muy característico que se llama síndrome de Omin, que les voy a mostrar más adelante. Ya sobre las manifestaciones clínicas de la enfermedad, lo que tenemos es que los niños con esquí van a tener una infección grave antes de los seis meses. Esta infección la puede causar cualquier cosa, o sea, no hay que ser selectivo y decir, no, es que fue un virus, entonces no prende mis alarmas ni mis banderas rojas, porque estos niños al no tener linfocitos T van a ser susceptibles a todo, bacteria, virus, hongo o micobacterias. Vamos a tener niños que tienen cándida recurrente, que puede ser desde la cándida oral, que no mejora con facilidad, la candidiasis esofágica y la candidiasis en el área del pañal. Otra cosa que es muy importante es que estos chiquitos llegan infectados al servicio de urgencias o a la unidad neonatal o a la UCI pediátrica y cuando los van a intubar no les van a ver amígdalas, porque los ganglios y las amígdalas corresponden a tejido linfóide secundario y para que se desarrollen necesita que haya linfocitos, especialmente linfocitos B. Es decir, que si ustedes tienen un bebé menor de un año que llegan y lo van a intubar y no le encuentran amígdalas, está crítico y le tocan cuello, axilas e ingle y no tiene ganglios, ese niño debe prender inmediatamente sus alarmas. Y lo otro que es muy frecuente, pues aparte de todos los tipos de infecciones que les pueden dar, es que estos chiquitos frecuentemente tienen diarrea crónica, una diarrea que es grave, que no mejora y que va a afectar el peso y la talla de los pacientes. En esta imagen que les estoy mostrando acá es una paciente que nos llegó, o que me llegó al hospital en México, donde dice el fellow, y es una niña que venía remitida para manejo por cirugía pediátrica porque tenía una fístula perianal. Pero si ustedes ven en la imagen de acá, es una chiquita que tiene poquito pelo, que el pelo está ralo, que tiene cándida, que se ve, pues es evidente en la lengua y que además de eso llevaba tres meses con diarrea y a causa de la diarrea tenía una fístula periana. En ese momento cirugía dijo, como esto está rarísimo, como esta chiquita por diarrea va a tener esta fístula tan espantosa y nos pasó la interconsulta y la paciente tenía un esquí. Entonces, siempre el mensaje es que los pacientes con inmunodeficiencia combinada severa van a llegar a los pediatras de urgencias, a los pediatras de las unidades o a otras especialidades antes que a inmunología y por eso es tan importante que pues tengan una sospecha diagnóstica oportuna. Lo otro que puede suceder era lo que les decía, este bebé va a tener linfocitos maternos que lo van a empezar a invadir, pues porque no tiene cómo controlarlos y van a ser antes que nada un rash generalizado. Entonces, como ustedes ven, este bebé está completamente eritrodérmico, tiene unas papulitas y pustulitas acá en la zona del tórax anterior, van a ser hepatoesplenomegalia, van a tener IgE elevada y eosinofilia. Si a ustedes yo les cuento esta historia, sí, y les muestro estas fotos, creo que un porcentaje muy importante me van a decir, pues esto puede ser una APLV, ¿cierto? Un recién nacido que está tomando leche con proteína de vaca, que está rojo, que está con la IgE elevada, que tiene eosinofilia, que no mejora. Y esto es lo que pasa más frecuentemente con los niños con síndrome de ómnibus, que quedan con un diagnóstico de dermatitis atópica severa de inicio temprano, de alergia a la proteína de la leche de vaca. Son niños que incluso con el paso de los días van a perder el pelo de la cabeza, de las cejas, de las pestañas y todas estas cosas son las que nos deben como llamar muchísimo la atención y pensar que también puede ser una inmunodeficiencia combinada severa, así tenga los linfocitos normales, porque como estos pacientes van a tener linfocitos maternos, si ustedes se los miden en el cuadro hemático, es muy probable que los linfocitos estén dentro del rango normal. Lo otro que es súper clave y súper importante, pues es la reacción a vacunas vivas atenuadas. Este es un caso extremo de un lactante menor que ustedes ven está completamente desnutrido, demasiado y que tiene un montón de nódulos subcutáneos que son evidentes y que si nosotros tomamos una biopsia de ese nódulo y le hacemos un cultivo, nos vamos a encontrar con que tiene un bovis que está proliferando descontroladamente. Entonces, todos los niños que hagan una diarrea grave por rotavirus a pesar de estar vacunados, el polio posvacunal o cualquier tipo de infección localizada o diseminada por BCG deben tener un abordaje inmunológico completo. Esto quiere decir que si tienen una adenitis cervical y tiene bovis, tiene una adenitis axilar y tiene bovis o tiene tuberculosis en cualquier otro órgano o sistema, pues requiere una valoración por inmunología. Ya para hablar más del diagnóstico como de forma objetiva, como les decía, lo más importante, digamos que la primera herramienta que tenemos es el cuadro hemático que se puede tomar en cualquier nivel de complejidad y ahí lo que tenemos que ver es el valor absoluto de linfocitos. Los niños menores de dos años deben tener más de 3.000 linfocitos, incluyendo los recién nacidos. Si un bebé nace y ustedes le toman un hemograma por cualquier razón y tiene 2.000 o 1.500 linfocitos o menos, ese paciente tiene que tener un segundo hemograma para estar seguros que no tiene linfopenia. Para los mayores de dos años manejamos valores de 1.500 linfocitos, pero ya van a ser como otro grupo de enfermedades completamente diferentes. Si ustedes tienen un niño que está séptico, que está en la unidad, que está linfopénico, que no mejora y llega al piso de pediatría, pues antes de irse de alta hágale un cuadro hemático para ver que los linfocitos estén normales o cuando vaya al mes al control con su pediatra en la EPS, pues mándenlo con un cuadro hemático para que podamos ver o para que puedan ver que tenga una recuperación adecuada de sus recuentos de linfocitos. Lo otro que es muy importante son las inmunoglobulinas, que esto no es tan ampliamente disponible o tan fácil de tomar, pero en la mayoría de hospitales grandes se puede hacer. Y ahí lo que esperamos en los pacientes con skip, como les decía, que el linfocito T no le dice al linfocito B que debe hacer, estos niños usualmente no producen inmunoglobulinas, van a tener niveles muy bajos de inmunoglobulina G, de inmunoglobulina M, A y E. Ahora, la inmunoglobulina G hay que interpretarla con muchísima cautela en los menores de seis meses porque recuerden que en el último trimestre va a haber un paso transplacentario muy importante de IgG de la mamá hacia el bebé. Es decir, que en los primeros meses la inmunoglobulina G que nosotros estamos viendo o midiendo es la inmunoglobulina materna. Y siempre pues es importante manejar tablas de valores en paralelar porque lo que uno espera pues es que los niños más chiquitos tengan valores más bajos que los niños que están hacia alrededor de los dos años. Esto dificulta mucho la interpretación cuando son niños prematuros o prematuros extremos donde se pueden aceptar valores tan bajitos como 140 de IgG. Porque claro, ellos no la están produciendo todavía, la mamá no le alcanzó a pasar suficiente IgG pues porque el niño fue pretérmino y entonces uno acepta valores más bajos, pero pues esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Y finalmente pues tenemos la citometría de flujo donde se deben evaluar los tres grupos de limpositos. Entonces como les mostré más adelante, el esquí va a tener siempre ausencia de los limpositos T que son CD3, CD4 y CD8, pero hay que evaluar los B que son los 19-20 y los NK que casi siempre se les olvidan que son los 16-56 para poder decir más o menos qué inmunofenotipo tiene nuestro paciente y nosotros tener una idea de cuáles son los genes que están afectados. La otra herramienta sencilla que está al alcance del pediatra es la radiografía de toques. Entonces aquí hay dos hallazgos que son súper claves. El primero es el niño que llega por una infección grave, una infección respiratoria y ustedes le ven el timo y tiene un timo ausente. Entonces tiene una silueta mediastínica que es estrecha y ustedes buscan el timo por un lado y por el otro y no lo ven por ningún lado. ¿Por qué los linfocitos T cuando salen de la médula ósea se van al timo y allá completan su proceso de maduración? Es decir que si no hay linfocitos T ellos no van a llegar al timo y el estroma tímico no se va a desarrollar y no lo vamos a ver. El otro dato que es súper importante y que es súper clave es en estos pacientes siempre hay que mirar la axila izquierda. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones algunos pacientes intentan controlar la infección por Bois y lo que se va a ver en la radiografía es un ganglio calcificado en la axila. Esto también se puede ver en enfermedades como la enfermedad granulomatosa crónica y si uno lo encuentra en la radiografía ese niño seguro tiene algún problema en la inmunidad y está teniendo problemas controlando la micobacteria. Y finalmente pues tenemos el diagnóstico genético. Para nosotros es súper importante saber exactamente qué gen está afectado porque esto nos permite tomar varias decisiones. La primera de ella es decir qué acondicionamiento le vamos a dar al niño cuando entre a la unidad de trasplante. Entonces digamos hay algunos defectos que son radiosensibles. Esto quiere decir que si les tomamos muchas radiografías, tomografías y los exponemos mucho a radiación aumentamos el riesgo de neoplasias secundarias. Entonces esos pacientes requieren un esquema de acondicionamiento que sea más suave o más moderado. Diferente a los pacientes que tienen por ejemplo linfocitos NK que se asocian mucho con rechazo al trasplante y con H. Entonces pues por eso es muy clave el diagnóstico genético. También es importante porque saber el gen que está afectado nos permite definir si el paciente es candidato a otro tipo de terapias como es la terapia génica o la terapia de reemplazo enzimático. Y finalmente algo que para mí es tal vez lo más importante de todo y es hacerle asesoría genética. Existe la posibilidad muy alta que estos niños fallezcan y uno necesita decirle a los papás miren su niño tenía esto, el riesgo de recurrencia en un segundo embarazo es del 25% por ejemplo y con eso los papás tienen la herramienta para decidir si van a tener otro bebé o si se van a ir a fertilización in vitro o si van a adoptar o si definitivamente no se arriesgan a tener otro hijo pues de ninguna otra forma. Y esto creo que es algo muy valioso. En mi experiencia la mayoría de parejas o hay veces de mamás porque muchas veces son mamás solteras cuando uno les explica la situación genética dicen yo no me vuelvo a arriesgar porque son niños que sufren muchísimo, que están infectados todo el tiempo, que requieren un tratamiento pues tan mórbido como es el trasplante y deciden que pues no vale la pena arriesgarse y someter a un bebé pues nuevamente a todo esto. Ya sobre el tratamiento del esquí, entonces yo les traje acá como los puntos claves para uno hacer en el primer nivel o donde esté. Entonces lo primero es que si el niño llega infectado, que es lo más probable, debe tener antibiótico. O sea, estos niños no van con penicilina cristalina porque tienen una neumonía, estos niños van con bancos de fraxona para arriba mientras se les toman los cultivos. Y cuando hablamos de cultivos son policultivos. O sea, si ustedes ven que el niño está supremamente limpopénico, hay que mirar cómo está la orina, cómo está el popó, cómo está la sangre, si se le puede hacer panel de neumonía. Porque lo que vemos en estos niños es que pueden tener muchas cosas al tiempo. Hay veces nos pasa que dicen como no, es que tiene un neumocopo en la sangre, ya le estamos dando tratamiento para eso. Pero como ellos no tienen sistema inmunológico, pueden tener una bacteremia por neumococo, una infección urinaria por E. coli, un rotavirus que les está dando diarrea y un hemófilus en el pulmón. Entonces, inicialmente cuando llegan y están infectados hay que ser supremamente agresivos. Hay que tomar cargas virales en estos pacientes. Si ustedes creen que pueda tener un citomegalovirus, un Epstein-Barr, hay que ir de una con la carga viral. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estos pacientes no producen anticuerpos. Así que si ustedes le miden IgG o IgM, probablemente va a salir negativa y ustedes se van a quedar súper tranquilos con que el niño no tiene el virus, pero en realidad es que el niño no puede producir anticuerpos contra el virus, así que ustedes no lo van a poder medir. Entonces, acuérdense siempre la carga viral en estos niños es súper importante. Si el paciente ya está estable, sale de la UCI y llega a piso, son niños que deben tener profilaxis permanente con trimetroprim y con fluconazol o con nitraconazol. Estas profilaxis no se deben suspender hasta que el niño entre a la unidad de trasplante. Lo otro que hay veces nos cuesta mucho a nosotros como pediatras es que en los niños con skip no deberíamos dar leche materna hasta que no estemos seguros que la mamá tiene una carga viral negativa para citomegalovirus. Acá, nuevamente, no sirve y no valen las serologías en la mamá porque muchas mujeres pueden tener reactivación del citomegalovirus, lo pasan por la leche materna y entonces nuestro skip está alimentándose con citomegalovirus cada tres horas y pues esto hace que no pueda controlar la infección. Y esto pues también es muy difícil de diagnosticar porque las EPS no nos permiten tomarle carga viral a la mamá. Si digamos cuando tienen prepagada o tienen póliza o tienen el medio para ir y pagar la carga viral, pero en la mayoría de los casos pues es imposible saber si la mamá está positiva o no. Estos niños además deben tener siempre sangre irradiada, filtrada y citomegalovirus negativo. O sea, lo que les digo, o sea, si uno lo transfunde y hay medio citomegalovirus en esa bolsa de sangre, el niño va a tener una infección grave por citomegalovirus. O sea, estamos hablando de viremia, neumonitis, retinitis, compromiso hepático, o sea, un compromiso muy severo y muy dramático. También pues se debe iniciar de forma temprana la inmunoglobulina. La inmunoglobulina no importa si es intravenosa o si es subcutánea, o sea, lo que ustedes tengan disponibles en el hospital donde estén. Pero lo importante es que mantengamos niveles altos en estos pacientes porque como se infectan tanto necesitamos que tengan unos niveles mayores a los recomendados para la edad, entre 800 y 1000 miligramos por decilitro. Y finalmente, si recibieron vacuna de BSG y ustedes creen que es un esquí, hay que iniciarle por lo menos profilaxis con isoniazida y rifampicina. Esta es otra dificultad que tenemos y es que llega el paciente remitido con sospecha de esquí que usualmente pues se demora la remisión por cosas administrativas porque no hay mucha disponibilidad de inmunología y los niños están sin profilaxis, o sea, hay que comprometerse. Yo creo que es un esquí, le inicio tratamiento para la BSG porque esta BSG, si no la manejamos, es una de las principales causas de mortalidad cuando el paciente entra a la unidad de trasplante. Casi siempre, y nos pasa, pues hay veces también que dicen, no, es que le hicimos jugo gástrico, le hicimos labado bronco alveolar, le hicimos biopsia de todo y no tiene BSG. Pero sí tiene BSG porque se vacunó, o sea, el único niño que va a estar libre de BSG es el prematuro extremo que se salvó de la vacuna porque no tenía el peso correspondiente, pero aparte de eso, todos los niños en Colombia están vacunados. Eso quiere decir que hay que iniciarles por lo menos isoniazida y rifampicina si no es que pues el tetraconjuga. También requieren un soporte nutricional fuerte y temprano, son niños que tienen muchísimo requerimiento nutricional, están hipercatabólicos por las infecciones frecuentes, así que sean generosos con el inicio temprano de la nutrición parenteral y pues además de esto, siempre vigilen que no les vayan a poner vacunas vivas. Los niños con esquí antes del trasplante no necesitan ninguna vacuna porque no van a hacer memoria a ninguna vacuna. Hay algunos casos descritos como de respuesta celular con la influenza, pero aparte de eso, pues el niño lo que requiere es inmunoglobulina antes del trasplante. Entonces, para ser prácticos, estos niños no los vacunemos hasta después que salgan de la unidad de trasplante. Y finalmente, pues el tratamiento definitivo en los niños con esquí va a ser el trasplante de precursores hematopoyéticos. Entonces, aquí les muestro, les voy a mostrar en dos diapositivas la situación como en Latinoamérica. Entonces, este es el escenario ideal donde todos quisiéramos vivir y es que nace nuestro bebé, le hacemos tamizaje neonatal y se hace el diagnóstico. De esta manera, el bebé no recibe las vacunas vivas, está aislado, tiene profilaxis, tiene inmunoglobulina, tiene buena nutrición y antes de los cuatro meses está en la unidad de trasplante. Cuando esto sucede, a los cinco años la sobrevida es mayor del 90% con muy buena calidad de vida. ¿Qué pasa en Latinoamérica? El niño nace, no tenemos tamizaje neonatal, entonces los niños se van a vacunar todos por rutina. No vayan a pensar que los inmunólogos somos antivacunas porque esto no puede estar más lejos de la realidad. Lo que sucede es que con el EBSG a un paciente con esquí es algo catastrófico. Sin embargo, somos conscientes que la prevalencia de tuberculosis en Colombia es muy alta y lo que más beneficia a la población es la vacunación masiva. Pero en el caso de nuestro paciente le ponemos BCG, a los dos meses le damos rotavirus, aquí tiene una neumonía, aquí una autitis, aquí una bacteremia, aquí la diarrea y más o menos después de los seis meses se hace el diagnóstico y ya cuando logra llegar a la unidad de trasplante, que es en menos del 25% de los casos, los niños ya van a tener algún tipo de lesión de órgano blanco y van a tener una sobrevida de menos del 50%. Por eso es súper importante que lo diagnostiquemos temprano para que los niños y sus familias tengan pues una oportunidad de vivir y de tener una vida adecuada, pues buena calidad de vida. Esto es en general sobre esquí, todo lo que les conté aplica para la deficiencia de adenosine de aminasa, pero ahorita les quiero contar como algunas cosas particulares de la alteración en este gen. Entonces, ¿qué es y por qué importa adenosine de aminasa? Esta es una enzima que es metabólica y es ubicua, esto quiere decir que la vamos a encontrar en muchos órganos y sistemas, uno encuentra adenosine de aminasa en el pulmón, en el cerebro, en el riñón, en el hígado y en el timo, ¿sí? Lo que sucede acá es que adenosine de aminasa tiene un rol muy importante como en la ruta de salvamento de las purinas, en donde va a permitir el paso de adenosina a inosina y de deoxiadenosina a deoxi-inosina. Cuando no tenemos ADA, lo que va a suceder es que todos los metabolitos de aquí para atrás van a empezar a acumularse y esos metabolitos son tóxicos. ¿Por qué afecta tan severamente y de forma tan temprana el sistema inmunológico? Esto es porque en el timo, como es un órgano que es metabólicamente muy activo, vamos a tener niveles muy altos de adenosine de aminasa. Entonces, cuando no está, lo que tenemos es que se van a acumular una cantidad impresionante de metabolitos que van a hacer que haya aumento del estrés inflamatorio, pero además va a activar ciertas rutas que van a llevar a los linfocitos a apoptosis. Entonces, lo que les decía, estos linfocitos no pueden cumplir su checkpoint y no pueden pasar al siguiente paso, sino que están súper inflamados, están llenos de metabolitos tóxicos y lo que van a hacer es que van a morir. La deficiencia de ADA se puede clasificar de varias formas. Está la forma más severa, que es la que da Skid, donde los niños no tienen nada de producción de la enzima y son los niños que se van a diagnosticar antes del año de vida. Estos pacientes, además de las infecciones graves, se van a caracterizar porque tiene hipoacusia. Entonces, ustedes tienen un neurático que está en la unidad porque tiene una sepsis tardía, está medio linfopénico y no saben si podría o no podría ser y le hacen potenciales como en todas las unidades que son súper juiciosos con la evaluación de los recién nacidos y encuentran que el niño tiene hipoacusia neurosensorial. Ojo que este niño podría tener una deficiencia de ADA. Son niños que suelen tener retraso del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque estos metabolitos se van acumulando en los otros órganos y sistemas, pero a una velocidad mucho menor que en el sistema inmunológico. También pueden tener algo que se llama proteínosis alveolar pulmonar, que es una complicación que resuelve con el tratamiento temprano y adecuado y además de eso pueden tener displasia esquelética, sobre todo unas alteraciones costocondrales que se pueden ver en la radiografía de Tólex. Ahora, tenemos otros grupos de pacientes que tienen variantes o tienen mutaciones que van a permitir una producción residual de ADA. En ese caso, los niños van a debutar más tarde, algunos entre los 1 y los 10 años y otros tan tarde como en la cuarta década de la vida, o sea, ya en su vida adulta. Estos pacientes, como tienen menos linfocitos, pero tienen más de 300 porque no son un esquil, van a tener mucha autoinmunidad porque los linfocitos no funcionan bien y van a estar todos desregulados, también tienen mayor riesgo de atopia y de enfermedades alérgicas y de neoplasias porque los linfocitos T, especialmente los NK y los CD8, tienen mucho que ver con la vigilancia en el desarrollo de las células, pues aparición o desarrollo de células cancerígenas. Estos pacientes pueden tener algún grado de déficit cognitivo o motor, que es muy variable dependiendo de la severidad de la deficiencia de la enzima, van a tener infecciones que en teoría son menos graves que la del esquil y van a ser sobre todo sinopulmonares, o sea, sinusitis recurrentes, otitis frecuentes, otitis supuradas o neumonías, y pues esto corresponde al menos del 20% de los casos y son pacientes que van a tener deterioro progresivo y sostenido, por lo cual también requieren tratamiento. Lo otro que es muy interesante en estos pacientes es que su sistema inmunológico es muy susceptible a la mielotoxicidad, sea por quimioterapia o incluso niños que hacen toxicidad por antibióticos. Entonces, el paciente que llegó y no estaba neutropénico, le iniciaron bancos FEPIME porque está súper infectado y una hace neutropenia y dura 10, 15, 20 días, un mes con neutropenia y no recupera. Esta también es una bandera roja para la deficiencia de A. Sobre el tratamiento, entonces, A tiene una característica muy particular y es que como es una enzima la que falta, podemos reemplazar esa enzima. Entonces, existe una enzima que se llama REFCOVID, en donde, pues básicamente uno lo que hace es suplir adenosine de aminasa. Esta tiene como varias funciones o varias indicaciones. La primera es, si se hace el diagnóstico temprano y sabemos que es una deficiencia de A, la podemos iniciar como puente hacia la terapia definitiva que va a ser el trasplante de precursores hematopoyéticos o la terapia génica. También la podemos utilizar en inmunodeficiencia combinada, es decir, en los niños que están mayores de un año o en los adultos que tienen un defecto que es más leve, muchas veces con el reemplazo enzimático es más que suficiente y no tienen que ir a la unidad de trasplante. Y lo otro es, si el paciente se trasplantó y falló el trasplante, o sea, no pegó el injerto o no tiene donante, mientras se busca un donante, el paciente debería estar con REFCOVID. Se aplica dos veces a la semana de forma intramuscular. La dosis, pues para cada aplicación es de 0.2. Y lo que uno debe hacer es más o menos a las 12 o 24 semanas después de iniciar el tratamiento, ver si el paciente hizo reconstitución inmunológica y con eso ajustan la dosis. De nada, pues no les conté, pero como es una enzima, uno podría hacer el diagnóstico midiendo la cantidad o la función de la enzima en los eritrocitos, pero eso acá en Colombia es muy difícil y es más fácil hacer el estudio genético, con eso les digo todo, que medir la función o la cantidad de la enzima en los glóbulos rojos. Sin embargo, pues digamos que en algunos lugares donde eso está disponible, hacen el seguimiento, no solo con la reconstitución inmunológica, sino que tienen una meta de actividad de ADA que sea mayor de 30. Aquí les voy a mostrar dos diapositivas de este estudio. Es un estudio de la vida real sobre el uso de enzima en pacientes pues con deficiencia de ADA. Y acá quiero mostrarles, aquí están en la Y los niveles de actividad de ADA y aquí vamos a tener los meses desde el inicio del tratamiento. Y entonces vean cómo en general en la gran mayoría de los pacientes aumenta la actividad de ADA y eso se va a asociar a un mayor número de linfocitos porque no se van a morir por apoptosis y una mejor función de estos linfocitos. Sin embargo, en esta imagen que son los recuentos de CD4 y acá está el tiempo después del inicio de RAPCOVI, vean cómo los pacientes que tienen un esquilo, o sea que tienen menos de 300 linfocitos, pues la respuesta va a ser bastante discreta y no va a haber una recuperación inmunológica tan importante. Diferencia a estos dos pacientes que están acá que seguramente tenían no un esquilo, sino una inmunodeficiencia combinada, quienes tuvieron mejoría de los recuentos linfocitarios con el manejo de la enzima. Entonces, en conclusión, en ADA tenemos tres opciones. Uno es la aplicación de la enzima donde las ventajas es que es seguro, es que va a permitir restaurar la función inmunológica de forma rápida entre dos y cuatro meses, aunque esta reconstitución inmunológica no es completa, como ya les había mencionado. Se puede hacer en una unidad ambulatoria de aplicación de quimioterapia porque es una inyección intramuscular y la toleran bien a largo plazo. ¿Cuál es el principal problema? Que los pacientes, aunque uno diría, bueno, con una enfermedad tan grave, inyectarse dos veces a la semana no es problema, se aburren de aplicársela encima. Y entonces, sobre todo los que llevan muchos años o los pacientes adultos, pierden un poquito la adherencia y cuando pierden la adherencia, empiezan las infecciones y las complicaciones. Lo otro, pues es que hay veces no es posible hacer el monitoreo, sobre todo bioquímico, que es lo que nos pasaría aquí en Colombia, el costo es alto y los pacientes que no hacen una reconstitución completa hacen más complicaciones de autoinmunidad, alergia y neoplasias. La otra opción que tenemos con los pacientes es el trasplante de precursores hematopoyéticos, que es más disponible y que les da buena sobrevida a largo plazo. Sin embargo, el trasplante es muy importante que tengan en cuenta que solo va a mejorar las manifestaciones inmunológicas de los pacientes. Es decir, ustedes le cambian el sistema inmunológico al niño, le ponen un sistema inmunológico sano que produce bien ADA y no va a tener problema. Pero los otros tejidos van a seguir deficientes de ADA. Entonces, más adelante van a ser la proteínosis alveolar, pulmonar, el retardo del desarrollo, los problemas motores, los problemas renales, porque no le vamos a corregir ese efecto con el trasplante. Los contras del trasplante, pues es que es muy mórbido, que lo ideal en deficiencia de ADA es que los donantes sean relacionados, o sea, que sea un hermano o que sea un familiar que tenga como mayor posibilidad de injerto y lo que les decía, la persistencia de las manifestaciones no inmunológicas. Y lo otro que hay en ADA que es muy interesante es la terapia génica. En este caso, lo que hacen es que toman células hematopoyéticas del paciente y en el laboratorio infectan esas células con un retrovirus que tiene un gen bueno, pues tiene el gen bueno de ADA. Y entonces, cuando le devolvemos esas células a los pacientes, primero no las van a rechazar porque son sus células propias, entonces la reconoce perfectamente, pero además de eso, permite corregir el defecto genético en estos pacientes. Necesitan poquita quimioterapia, eso también es una ventaja, que no hay que inmunosuprimirlos mucho y pues las principales complicaciones primero es que también solo va a mejorar las manifestaciones inmunológicas, hematológicas, pero todo lo que sea fuera del sistema inmunológico no va a mejorar y que es una terapia que todavía está en desarrollo y en algunos casos, no específicamente con ADA, pero sí en terapia génica, se ha visto un aumento del riesgo de leucemia. Por ejemplo, ponerle un paciente un tratamiento y quitarle el esquí para darle una leucemia más adelante, pues no tiene sentido y por eso se requiere como más estudios en este sentido. Ya como conclusiones, entonces el esquí es la forma más grave de inmunodeficiencia, la que más nos debe angustiar, preocupar y la que tenemos que diagnosticar de forma más temprana. Su célula clave va a ser el linfocito T. Todas las causas de esquí son genéticas, entonces tenemos variantes que van a alterar la maduración del linfocito T y pues requiere un diagnóstico y un tratamiento temprano para disminuir la mortalidad. Y siempre pues en las charlas yo digo cuando oigas cascos piensa en cebras. Cuando yo estaba haciendo medicina tenía un profe de medicina interna que siempre decía cuando oigan cascos piensen en caballos, pero en inmunología debe ser lo contrario. Si no pensamos en cebras se nos van a escapar todas las huérfanas y nunca vamos a hacer un diagnóstico oportuno. Muchísimas gracias a todos por oírme esta media horita. Doctora Natalia muchas gracias por la intervención. Vamos a dejar las preguntas que tenemos acá en el chat para el final como lo explicamos entonces le damos la palabra a la doctora Michelle. Gracias. Bueno, después de esta excelente charla voy a hablarles de otra entidad un poco distinta pero que el mensaje va a ser lo importante como dijo Natalia si lo sospechamos lo vamos a diagnosticar. Para esto entonces yo les quise traer un caso clínico que me pareció bastante interesante porque este es un paciente de 10 años sexo masculino raza blanca y él ingresó al servicio de urgencias porque había presentado un cuadro de coxalgia fiebre lo hospitalizaron le hicieron sus estudios y en su hospitalización entonces vieron que tenía una artritis séptica le dieron manejo antibiótico 25 días de tratamiento una evolución adecuada y posteriormente ya pues digamos no hubo mayor complicación pero a los médicos que estaban ahí les llamó la atención los antecedentes entonces los empezaron a evaluar que como tal antecedentes en la gestación perinatales patológicos como tal descritos no tenía pero si habían unos episodios unos antecedentes interesantes de cardiopatía un hermano de 5 años que tenía una cardiopatía compleja unos primos que tenían una cardiopatía también compleja y tenían dificultades en el aprendizaje empezaron a evaluar y les llamaba la atención que tenía unas características faciales distintas con un cráneo con un predominio del diámetro anterior posterior como un aplanamiento occipital una cara era triangular un hipertilorismo y los cultos lo evidenciaron que tenía un cloplocar con estenosis pulmonar no había recibido como tal tratamientos ni controles para esta parte si tenía la mamá decía que había tenido siempre problemas con el crecimiento una talla baja pero realmente no fue como muy estudiada su profundidad y que siempre en el colegio tenía problemas con el aprendizaje tenía también además un trastorno de conducta y estaba además en seguimiento con psiquiatría infantil en este momento dijeron bueno este chico tiene como otras cosas distintas si bien su patología por la que entró ya está resuelta pues llama la atención todas estas características que tendrá entonces les pregunto si han visto pacientes con el síndrome de Alagil cómo lo diagnostican cómo se tratan saben qué es el síndrome de Alagil o Alagil si todo paciente con síndrome de Alagil tiene que estar hipólico entonces empecemos hablando que esta es una enfermedad que tiene una característica autosómica dominante y va a tener una diferencia de expresibilidad clínica pero algo interesante es que del 50 al 70% podemos tener mutaciones de novo entonces esto que nos da que no necesariamente siempre solo por el autosómico dominante lo podemos descartar se ha visto que el 90% están en el GEN-TAC1 y el 90% también va a estar en el GEN-TAC2 sabemos que de este un 5% va a tener una afectación en la ruta de señalización y qué es lo que va a tener una angiogénesis alterada con una vasculopatía secundaria a nivel que vamos a tener una disminución de toda esta viabilidad una ductopenia pero esto va a ser distinto según la edad un niño que está recién pequeñito puede tener una cantidad de ductos ni tan alterados pero sabemos que estos van alterándose a mayor cantidad de la edad importante que no toda ductopenia es por síndrome de Alayay entonces no necesariamente es que el diagnóstico se hace con biopsia hepática y ya ¿por qué? porque sabemos que hay otras características entonces ¿qué tenemos en la actualidad? al revisar los criterios diagnósticos entonces nos dicen que al tener características genéticas tendríamos que tener un estudio genético compatible y criterios clínicos o historia familiar tenemos unos criterios que son mayores dentro de estos una colestasis de características crónicas unas fases características las vértebras en alas de mariposa muy característicos y en esto vamos a tener hasta un 80% de los pacientes con estas manifestaciones embriotoxón posterior entonces siempre importante la evaluación en los pacientes colestásicos o con estas características que les hagan fondo de ojo y cardiopatía en la cual la más común es una estenosis de la pulmonar pero también vamos a tener tetralogía de faló de efectos del cebdo criterios menores como problemas en el crecimiento anormalidad renales y muy importante por este acúmulo del colesterol que vamos a tener los santomas a veces pueden ir a esa consulta de dermatología o ven nosotros en la consulta y no sabemos muy bien este santoma porque es secundario o a qué es secundario van a tener también enfermedad metabólica ósea entonces van a tener también deformidades en algunos casos y un paciente al allá y tiene una voz distinta entonces también a veces una voz aguda nos debe llamar la atención estos pacientes es común que también tengan trastornos del aprendizaje ay es que pierde el año o es que no está ganando bien las materias ya lo llamamos a terapia ocupacional a toda la parte y seguimos y también es característico que haya hipogonadía dentro de los estudios se ha visto entre las características es más importante si va a haber la pobreza de vías biliares es decir ductopenia la colestasis el soplo ya sabemos que lo más característico es la estenosis de la pulmonar anomalías vertebrales nuestras alas en vértebras de mariposa fascias características y las anomalías oculares también se pueden presentar pero también las características desde los 50 pero hasta un 80% pueden estar presentes y las renales acá que les traigo muchas fotitos porque muchas veces cuando vemos es que empezamos como a sensibilizarnos les traje acá la foto de un papá y un hijo en los cuales hay cosas ligeras que podemos ver un poco más en el niño como una mente prominente una característica más como de una carita más triangular la implantación de las orejas que no se le ve muy bien ahí y si digamos tiene fascias que pueden ser similares del papá pero el papá no tenía como tal fascias características pero si tenía otras manifestaciones de alayay siempre también la revisión de la parte de la piel es muy importante y esta es una mamita que tenía sus dos hijos con síndrome alayay a ellos le diagnosticaron y después digamos le empezaron a hacer el estudio y ella tenía ahí su característica esta radiografía que se la tomaron fue por otra causa y empezaron a evaluar que tenía vértebras y no las de mariposa entonces empezaron a estudiar caritas muy importantes que veamos caritas como triangulares como un poquito como tipo como pajarito llamémoslo así muy características unas fases que sean también un poco toscas la implantación baja de las orejas es muy característica importante que también nosotros tengamos toda la parte de el hipertelorismo que también es característico de estos pacientes entonces estas fases cuando nos llama la atención decimos bueno está como algo distinto vemos como como algo peculiar en estos pacientes el diagnóstico por supuesto siempre nuestro pilar fundamental importantísimo la historia clínica dentro de estos vamos a tener algunos estudios elementales como sabemos todo para mirar los otros criterios y ya algunos estudios específicos les traje esta foto porque cuando entendemos la palabra colestasis se nos viene a la mente y no necesariamente todo paciente colestásico está itérico porque porque para estar colestásico yo tengo que tener pues mi mi bilirrubina directa que va a estar elevada pero no necesariamente en un rango que me dé todavía una itérica clínica visible en esto les traigo las últimas guías que hicimos ahorita de la sociedad de colestasis un poquito como para que repasemos de ahí recordemos que en la evaluación de un paciente con colestasis siempre evaluamos el estado nutricional los rasgos dismórficos cómo está en su parte cardiopulmonar la parte de la piel si tiene petequia si tiene algún síndrome de hipertensión portal y siempre también evaluar que no tengamos pues hepatosplenomegalia la epidemiología de la colestasis se está ido cambiando desde el 1973 teníamos digamos un grueso de pacientes que se clasificaban como hepatitis neonatal en realidad como sería un diagnóstico claro y ahorita gracias a todos los avances y a los estudios genéticos ya nuestra tortica digamos ha cambiado y tenemos una parte muy importante en la cual tenemos ya pacientes diagnosticados con síndrome de Alayay y además con otros tipos de enfermedades como la colestasis intrapática familiar entonces diríamos bueno es que lo de colestasis me parece un poquito todavía enredado como que todas están similares muchas clasificaciones pero acá les voy a dejar como algunos en un bebé con colestasis tendríamos como dos grandes grupos los que están con insuficiencia hepática y los que están con suficiencia hepática los pacientes usualmente con insuficiencia hepática entonces son los pacientes que tienen sepsis que están con enfermedades metabólicas como tirosinemia galactosemia trastornos mitocondriales y la hepatitis neonatal al inmune que esa también pues ha cambiado su nombre y los que están sin insuficiencia hepática usualmente es la atresia vía biliar que es además el síndrome de alayal el que estamos hablando entonces estos pacientes no son los que vamos a ver como el chiquito de la falla hepática pequeña trastornos de ácidos biliares quiste del coledo con la nutrición parenteral son causas de colestasis sin insuficiencia también cuando estamos viendo un paciente con colestasis importantísimo los antecedentes familiares si hay consanguinidad si fue por ejemplo con muchos abortos hay repetición si fue difícil la fecundación si hubo muchas complicaciones en este parto si hubo síntomas digestivos neurológicos asociados recapitulando en nuestro caso ya cuando ellos empezaron a evaluar habían características que nos daban una herencia autosómica dominante habían los otros pacientes o los otros digamos del núcleo familiar que estaban también con la cardiopatía y se empezó a evaluar entonces ya se empezó a ver que esto sí en esta familia específica habían características de autosómica abdominal en cuanto a las deposiciones nosotros las evaluamos y de algún modo tenemos como importante el color de la deposición pero en los pacientes con síndrome de la YAL usualmente las deposiciones no son hipo ni acólicas son normocoloreadas entonces que no nos pase como digamos ah bueno pero las deposiciones están normales importante para atresia viabilidad pero para el síndrome de la YAL podemos ver las deposiciones normales sí importante chiquito con la YAL sabemos que tiene tantas cajitas tantas características pero si estamos viendo que no gana bien peso y tiene un soplo y tiene una carita distinta tenemos que empezar a evaluar otras causas y dentro de estas pues por supuesto si también está con colestasis las vértebras todo podría ser una YAL en estos pacienticos entonces como para resumir un poquito entonces tenemos el paciente con hiperbilirrobinemia directa que usualmente lo que les decía no tiene hipocolia ni acolia pero tiene una gama glutamil transferasa porque acuérdense que la vía biliar se me va la voy a tener comprometida porque hay una utopedia en estos pacientes entonces yo que tendría que hacer ya un panel de secuenciación y me va a ayudar como para el síndrome de la YAL volviendo a nuestro casito clínico este paciente no tenía compromiso hepático porque no todo síndrome de la YAL tiene que tener compromiso hepático algunos tendrán pero este chiquito cumplía otros criterios que son los que estamos evaluando también en esta conferencia tiene compromiso hepático pues ahondaremos también si tiene ya compromiso de hipertensión por talos y además tiene otras características digamos de su vía biliar que requieran algún otro tipo de estudio específico entonces nuestro caso que tenía un antecedente de cardiopatía congénita una talla baja dificultades en el aprendizaje antecedentes familiares de cardiopatía congénica entonces dijimos puede ser un síndrome genético se le pidió una radiografía y vieron los el cierre incompleto de la primera vértebra sacra que daba la forma de vértebra en ala de mariposa le miraron una condensación a nivel de la córnea o sea un embriotoxol y en la eco realmente no le vieron hepatomegalia sino le vieron fue dos litiasis móviles listo en este paciente entonces teníamos cuatro criterios mayores y dos anomalías asociadas que son el retardo mental y la talla baja entonces tenía alta sospecha síndrome de alayay entonces en este momento cuando ya tenemos estos criterios clínicos entonces ¿qué hacemos? tenemos que hacer el estudio genético entonces se le pide la evaluación del gen YAC1 y si no tenemos digamos digamos positivo entonces ampliamos con OCH2 incluso también pues en algunos casos se hacen como ya unas cosas más específicas y dentro de esto ya tendríamos un diagnóstico confirmado con el estudio genético y las características clínicas en el paciente entonces nosotros ¿qué tenemos? un tratamiento que va a ser nutricional en el paciente digamos de alayay y un tratamiento etiológico como hemos hablado entonces en la parte de nutrición estos chiquitos igualmente no tienen muchas veces como una absorción adecuada secundaria a su colestasis de nutrientes entonces dentro de esos ¿qué tenemos que hacer? evaluar muchos de estos aspectos como lo es una fórmula que me aporte las grasas toda la suplementación de vitaminas liposolubles pero en eso no voy a ahondar en este momento ¿qué vamos a hablar ahorita? específicamente el tratamiento etiológico del síndrome alayay para todas las entidades hay como un tratamiento etiológico específico digámoslo así en la atresia de vía biliar entonces tenemos la parte del estudio perdón de la cirugía o del trasplante si tiene hipotiroidismo el tratamiento hormonal si tenemos una fibrosis quística o un tratamiento de enzimas pancreas pero como decíamos y para alayay ¿qué le tenemos para ofrecer a estos pacientes para ayudarlos? en estos pacientes ¿qué se vio? ¿qué se vio? hacerles un CASAI empeora el pronóstico entonces algo digamos una contraindicación de CASAI sería un paciente que sospechemos que es un síndrome alayay porque le va a generar un pronóstico peor y además va a generar después muchas más complicaciones si ese niño necesita o ya están vías de trasplante entonces para el síndrome alayay nosotros ¿qué tenemos? entonces más manejando el síntoma y el síntoma va a ser primario va a ser la colestasis al tener la colestasis ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? un acúmulo de estas sales biliares y estas sales biliares que me van a producir prurito entonces estos son como los pilares fundamentales ayudarle a esta depuración de las sales biliares y ayudarle a estos pacientes al prurito dentro de estos entonces tenemos el ácido urso desoxicólico tenemos agentes también coleréticos como el fenobarbital o la queolestiramina y tenemos también otros tipos de medicamentos que ayudan para el prurito entonces dentro de ahí por ejemplo hidroxicina difenidramina pero también ya otras cosas mucho más específicas para la parta como la naltrexona como el maralixivata dentro de estos entonces les voy a hablar unas cosas más específicas en cuanto a los ácidos biliares nosotros que tenemos entonces nosotros tenemos unos ácidos biliares que van a ser primarios y unos ácidos biliares que van a ser secundarios en cuanto a los ácidos biliares primarios estos pues digamos nuestro cuerpo lo que va a hacer es que va a reabsorber más o menos un 95% y tenemos los ácidos secundarios y dentro de estos lo muy importante es el ácido urso desoxicólico dentro de estos ¿qué es lo que van a ser estos ácidos biliares? entonces esos van a reducir el contenido del colesterol y va a mejorar esta reabsorción del mismo por el intestino al generar mejora esta reabsorción entonces ¿qué hace? que como que no se quede como tal concentrado digamos en la piel y toda esta parte que es lo que nos va a generar los pacientes de la Yale cuando uno está en patología es común a veces que los llamen o lo interconsulten o llega la mamá y dentro de las cosas que más le molesta es el prurito porque el prurito hace que el niño esté irritable que el niño no duerma que el niño se rasque y al rascarse se lesione se sobre infecte su piel esté como con muchos síntomas entonces todo esto ¿qué va a generar? que es su calidad de vida tanto del niño esté afectada y también la de sus cuidadores esto se considera como un síntoma invalidante y que condiciona la calidad de vida el paciente entonces por ejemplo un paciente de mayor edad va a estar entonces con toda la parte de no puede trabajar no puede estudiar o no puede concentrarse en la clase porque está con estos síntomas invalibles entonces ¿esto qué nos va a hacer? que nosotros tengamos como un una línea de manejo muy importante es ayudarles en esta parte del prurito medidas generales tenemos para el prurito entonces por una parte por ejemplo tenemos control de la cirosis entonces de ahí que use toda la parte de la hidratación de los emolientes dentro de estos tenemos muchos de estos agentes emolíticos que nos ayudan cuando van a dermatología a veces les hacen fórmulas magistrales mucho más específicas también que hagan duchas cortas a temperaturas pues que no sean muy calientes evitar como frotar toda esta parte de la piel las uñitas que no estén tan largas pues para que no se vayan a lesionar y también evitar algunos tejidos como la lana o algunas otras que sean como mucho más abrasivas para la lo que se empezó a evaluar ya un medicamento mucho más específico y dentro de esto está el maralixivat y ya se completó el estudio ICONIC con una corte de cinco años en los cuales que se vio que había una mejoría dudadera pero además muy importante clínicamente significativa en estos pacientes que tenían el pluricolestásico en los pacientes con alayay entonces la FDA lo aprobó al aprobarse es porque ya este medicamento ha cumplido todas las fases en el cual ya pasó todas las fases de investigación in vitro toda la parte ya está comercializándose entonces nosotros somos un país afortunado que contamos con este tipo de medicamentos para ayudarle ya a estos pacientes dentro de los estudios entonces tenemos el ICONIC el IMAGIN tenemos MARS tenemos varios y los que están básicamente para el síndrome de alayay son los que están como en estatus completado otros estudios por ejemplo en otros tipos de colestasis todavía están en seguimiento ¿qué es lo que va a hacer el maralixivat? entonces este lo que va a hacer es que va a inhibir específicamente el transportador dependiente de sodio que va a estar en la membrana pical ¿qué va a hacer esto? va a mejorar entonces toda la parte va a generar que no haya o sea que se mejore esta reabsorción y este reciclado de todos los ácidos biliares entonces va a generar estos pacientes clínicamente estén mejor este estudio se los traje porque me parece muy importante en la calidad de vida nosotros a veces nos podemos quedar solamente con que le mejoró el estudio o le mejoró el laboratorio el paraclínico pero si realmente en estos que son las escalas de calidad de vida para los niños o sea pediátricos se vio que empezaba a mejorar la calidad de vida de estos pacientes entonces también era algo pues muy adecuado muy generoso para todos estos niños porque ya estaban mucho mejor con todos sus síntomas y realmente no es que el manalixivad les va a curar el síndrome de la YAL pero si yo puedo tener una sobrevida y una calidad para estar adecuada es como si realmente pues mi enfermedad estuviera un poco mucho más regular como conclusión entonces que les dejo mensajes importantes que el síndrome de la YAL es una enfermedad autosómica dominante pero que pueden haber excesiones mutaciones de no vamos a tener estudios clínicos criterios clínicos perdón y también estudios genéticos y vamos a tener también un espectro de manifestaciones que pueden englobar diferentes grupos etarios y también manifestaciones distintas incluso en la misma familia y por otra parte vamos a tener ya medicamentos específicos para toda la parte del plurito doctora muchas gracias por su intervención vamos a leer algunas de las preguntas que nos dejaron por acá inicialmente para la doctora Natalia en donde podemos encontrar la epidemiología reportada en Colombia ¿de esquí? sí señora no, no hay epidemiología reportada o sea me gustaría decirles que sabemos como muy bien que hay muchos pacientes fallecen antes del diagnóstico entonces no están en las estadísticas nosotras como somos poquitos inmunólogos todos charlamos y los centros de referencia son pocos por eso les digo que el año pasado supimos de cuatro pacientes pero aparte de eso tenemos muy pocos datos en realidad la siguiente pregunta dice siempre que presentilamos la citometría los linfocitos T linfocitos B o natural killer salen ligeramente más bajos ¿hay cómo clasificar un límite para que sean negativos o solo desde el valor de corte que dejan? ah ok para los linfocitos T siempre debe ser menos de 300 CD3 siempre o sea ese es su punto de corte ¿listo? si los CD3 están bajitos los CD4 y los CD8 por consiguiente deben estar bajitos también de los otros no hay un valor específico para decirles que son menos de 100 linfocitos B o menos de 60 NK hay que ver el valor para la edad y deben estar pues por debajo de eso la siguiente pregunta dice ¿qué experiencia han tenido con el trasplante? pues es difícil es muy difícil porque los niños nos llegan ya tardíos tenemos un chiquito que falleció con un esquí del año pasado es un niño que en realidad se diagnosticó en su primera infección grave en Roosevelt el niño no mejoraba llevaba un mes intubado le tomaron citometría los linfocitos en el hemograma estaban normales él sí tenía un esquí pero eran de los que son B positivos y la verdad es que a pesar de ser un niño gordo que estaba en bastante buenas condiciones en el post-transplante se le reactivó el bovis y falleció con una infección por bovis en conclusión en nuestro hospital ningún esquí ha salido vivo del trasplante y es algo muy triste pero también tiene mucho que ver con las características de los pacientes cuando llegan a la unidad o sea que ya tienen daño de órgano blanco y ya les han pasado muchas cosas los trámites administrativos mientras se diagnostica tenemos defecto genético sale el HLA se busca un donante se trae el cordón o sea como que tienen que pasar muchas cosas para que el niño logre ingresar a la unidad de trasplante la siguiente pregunta dice específicamente que paraclínicos se solicitan para el tamizaje neonatal de las inmunodeficiencias bueno pues lo que hay disponible y que se está utilizando en el mundo es la medición de algo que se llama TREX entonces los TREX es imagínense ustedes cuando el linfocito T está haciendo su desarrollo bota como un DNA circular que se llaman TREX y eso se puede medir se toma una gotita en papel de filtro y ahí van a medir cuántos TREX tiene el paciente como son los linfocitos del neonato que son muchos los que están proliferando pues los TREX van a estar más altos y a medida que vamos creciendo nos vamos haciendo pues adultos mayores eso está en menor cantidad entonces lo que te dice es este paciente tiene los TREX bajos eso puede ser un SKID puede ser un D-George puede ser un síndrome de Down puede ser una leucemia no natal puede ser un hidrofetal o sea pueden ser muchísimas cosas pero ese acá pues todavía no está disponible y lo otro son las pruebas de tamizaje usuales que uno puede pagar cuando nace el bebé que miran de mil dos mil diez mil genes diferentes ahí están todos pues siempre incluidos los de inmunodeficiencia severa combinado y la última pregunta que tenemos acá es que saludos desde Pamplona primero y segundo que si tienen un niño con leucocitos menores a tres mil y hay la sospecha clínica si se debe solicitar inmunología y genética creo que la urgencia más grande sería inmunología en el sentido que lo que buscamos es iniciar el tratamiento temprano y que no tenga complicaciones y la gran mayoría de los inmunólogos estamos capacitados para pedir un panel genético y para hacer su interpretación inicial sin embargo siempre nos apoyamos con los resultados en el estudio pues de los estudios con los genetistas como para darle validez sobre todo cuando tenemos variantes de significado clínico incierto Muchas gracias doctora y también a la doctora Michelle por la participación muchas gracias a todos los que asistieron y a la Sociedad Colombiana de Pediatría por este espacio a todos los que asistieron